En la mitología romana, el planeta Saturno era considerado el dios de la agricultura y la cosecha, pero para los griegos era identificado como Cronos, dios del tiempo. Esta semana, Saturno, el señor de los anillos, será visible a simple vista y estará acompañado de nuestra luna. Quédate con nosotros para saber cuándo y dónde podrán ser visibles este y otros objetos astronómicos. La noche del 28 de noviembre, de nuevo la luna estará visitando al gigante anillado Saturno. El encuentro tendrá lugar en la constelación de Capricornio. Recordemos que este encuentro es una ilusión creada por las enormes distancias en el cosmos. Mientras la luna estará a casi 360 mil kilómetros de nuestro planeta, Saturno estará a más de 1.500 millones de kilómetros. Por segunda ocasión en este mes, la luna se mostrará en su fase de cuarto creciente. Recordemos que en esta fase, la luna alcanzará su máxima altura en el cielo al ocultarse el sol y se ocultará a la medianoche. Si cuentas con un telescopio, apunta hacia el terminador. Es el lugar donde se encuentran la zona iluminada y la oscura. Será ahí donde mejor detalle podrás observar de la superficie lunar. Si logras tomar una foto, no olvides compartirla con nosotros. Para iniciar el último mes del año, el cielo contará con otro encuentro cósmico. Los protagonistas son la luna y el gigante de gas, Júpiter. Desde el atardecer y hasta dos horas después de la medianoche, este par de astros estarán adornando la bóveda celeste. Júpiter es un planeta muy dinámico. En cuestión de minutos u horas, puedes notar diferencias si lo observas a través de un telescopio. Desde la península de Yucatán, minutos antes de las 10 de la noche, podremos apreciar el tránsito de la luna Io por este planeta. La sombra de esta luna se verá como un pequeño círculo negro sobre Júpiter. Estarás viendo un eclipse solar en otro planeta. El próximo 3 de diciembre se celebrará en todo el país la edición número 14 de la fiesta astronómica más grande de Latinoamérica. Tendremos observaciones con telescopios, talleres, demostraciones científicas, películas, actividades artísticas, entre otras cosas. Somos cerca de un centenar de sedes repartidas en México. Ubicala más cercana y súmate a la noche de las estrellas 2022. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. Y tú, ¿ya agendas de tus favoritos? Soy Tete Horta y nos vemos a la próxima. Y recuerda, siempre mirar hacia el cielo. Música Gracias por ver el video.